Las consecuencias de un posible divorcio de los reyes Felipe y Leticia El matrimonio de los reyes Felipe y Leticia no ha sido fácil, de hecho ha sido complicado. El amor se impuso sobre todas las cosas, don Felipe peleó ante don Juan Carlos y doña Sofía para que aceptaran a la mujer a la que amaba, y ella tuvo que despedirse de toda su vida anterior para entrar en la familia real, no así de sus propios parientes, a los que está unida y que forman parte de su día a día. La peor crisis se vivió en 2013, cuando la entonces princesa de Asturias se marchó de Marivente antes de tiempo, dejando allí a don Felipe, y sus hijas y a sus suegros. Un mes más tarde llegó la reconciliación, que costó mucho, pero se logró. Después se produjo la abdicación del rey Juan Carlos y la subida al trono de Felipe Ví, hecho por el que la reina Leticia se convirtió en reina consorte y desde entonces se ha mostrado más feliz al deshacerse de suegros, cuñados y demás familia, al menos en cuanto al organigrama real. Los años han ido pasando entre altibajos, como muchos otros matrimonios, hasta que llegó el rey firrafe público entre la reina Leticia y la reina Sofía, que evidenció los problemas que existen en la familia real, y más concretamente entre suegra y nuera. El rey Felipe medió entre las dos y es de suponer que se disgustó mucho al ver la disputa entre su mujer y su madre, sobre todo teniendo en cuenta que también estuvo implicada su hija. Todo esto no quiere decir que los reyes de España se vayan a divorciar, pero conviene tener claro lo que ocurriría en caso de divorcio. Para conocerlo hay que consultar el libro Adiós, princesa que publicó en 2013 David Rocazolano, primo materno de doña Leticia. En uno de los capítulos, titulado Capitulaciones matrimoniales, cuenta que sabe sobre las cláusulas que regularían el hipotético divorcio de los reyes. En febrero de 2004, Leticia Ortiz llamó a su primo, que es abogado, para pedirle que le echara un vistazo a los 40 o 50 folios que componían las capitulaciones matrimoniales confeccionadas por el bufeturía Ed Menéndez, ya que ella no entendía nada. Rocazolano salió habitando hacia la zarzuela, donde ya residía la entonces prometida de don Felipe. Una vez ahí, empezó a leer y se dio cuenta de que en caso de disolución matrimonial, la consorte no tendría problemas económicos. Aunque se casaron en separación de bienes, la corona garantizaría el bienestar económico de doña Leticia con una asignación generosa más una residencia habitual y otra para el verano. Las dos contarían con personal de servicio para su majestad la reina de España, tratamiento y título que perdería en caso de formalizarse el divorcio, siendo de nuevo simplemente Leticia Ortiz Rocazolano. Si solo fuera separación, seguiría ostentando el título. Hasta ahí, todo favorable para doña Leticia, que no pasaría apuros económicos y encima no tendría que seguir trabajando representando a la corona. Sin embargo, la mala noticia es que doña Leticia perdería automáticamente la custodia de sus hijas, que serían criadas y educadas por Felipe V en su residencia. Se esperaría, eso sí, que se estableciera un régimen de visitas para que Leticia Ortiz pudiera ver a la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Una grieta para la casa del rey. Esto es lo que pasaría en caso de divorcio. Adiós al título, a los honores y al tratamiento, adiós a la zarzuela y adiós a sus hijas, al menos a verlas todos los días. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Este documento no es ni siquiera legal, al menos en algunos aspectos. Yo que tú no lo firmaba. Es nulo en pleno derecho. En un contrato privado, ni en uno público se puede pactar la custodia de un menor sin pasar por un juzgado, le confesó David Rocazolano. Leticia Ortiz le hizo saber que tenía que ser así, y al hablar con don Felipe, éste le dijo lo mismo, que las capitulaciones matrimoniales eran lo que eran y no se podía cambiar nada. Más allá de las capitulaciones matrimoniales y de en qué situación se quedaría doña Leticia, están las consecuencias institucionales y de imagen para la casa real. El divorcio de una infanta de España puede ser un escándalo, pero tiene menos relevancia. Que el rey se divorcie puede provocar una grieta en la casa del rey que podría hacer mucho daño a la institución. El divorcio siempre es una opción, pero tiene que ser la ultimísima opción para don Felipe y doña Leticia. Leticia Ortiz